Selena Gomez se sintió muy segura en el set con sus coprotagonistas en Emilia Pérez. La actriz de 32 años apareció junto a Suez Aldaña y Carla Sofía Gaskin en la comedia dramática, y admitió haber desarrollado un fuerte vínculo con sus coprotagonistas. A la pregunta de si formaron una hermandad durante el rodaje, Selena dijo a Extra al 1000%. Estas mujeres no solo son atrevidas y fuertes, sino que también me cuidan y me hacen sentir segura. Incluso en las escenas más locas, ¿podía sentirme bien sabiendo que podía apoyarme en ellas si lo necesitaba? Son muy buenas, así que tuve que ser igual de buena e intentar llegar a su nivel. Selena también se siente emocionada por la reacción del público ante la película. Dijo, estamos felices de que la gente la reciba con el corazón y la mente abiertos y esperamos que deje huella. A principios de este año, Selena alcanzó el estatus de multimillonaria gracias al éxito de su marca Bare Beauty. La actriz lanzó su empresa de cosméticos que se ha comprometido a recaudar 100 millones de dólares para la concienciación sobre la salud mental y en 2020, y confesó estar asombrada por el éxito de su marca. En declaraciones a la revista Time, explicó, admito que a veces me abruma. Tengo esa cosa rara en la cabeza de que si me centro en los números, perderé lo que hizo que Bare Beauty fuera Bare Beauty. Nunca quise que se tratara de ganar mucho dinero y ya está. Bare Beauty ha sido valorada en más de mil millones de dólares, pero Selena no tiene ninguna intención de vender nunca la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!